¡Viva! Si quiere que se lo diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también adentro El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no van los recuerdos que dan Ya muerto voy a llevarme Caguamas, mujeres, botellas Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no van los recuerdos que dan Ya muerto voy a llevarme nada Ya muerto voy a llevarme Botellas, cervezas y todo lo que se pueda Droga no se puede, pariente No lo dejan entrar al cielo Palos de Apaxingán, la droga no se puede Nomás un puño de tierra No lo dejan entrar al cielo